El día de hoy se realizó un homenaje de cuerpo presente en honor a Carlos Enrique Solís Peña, es el oficial de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que falleció durante un enfrentamiento con civiles armados el pasado martes. ¡Solís Peña, Carlos Enrique! ¡Presente! La familia del oficial Carlos Enrique Solís Peña recibió de manos del gobernador Miguel Ángel Riquelme el estandarte del Estado y se colocó su nombre en el muro de los elementos caídos en cumplimiento de su deber. El mandatario señaló que la policía estatal cumple con su deber con valor y patriotismo y enfrentan con operativos el intento de criminales de ingresar a nuestro territorio. Mi más sentido pésame a la familia de nuestro oficial Carlos Enrique Solís Peña, a su esposa Sofía, a su hijo Carlos Nicolás, a su señora madre Doña Alejandrina, a su padre Don Miguel Ángel Olís Vadillo, a su hermana y todos los familiares. No hay palabras o acciones que puedan compensar la pérdida violenta de un ser querido, despedir en forma solemne y respetuosa a un policía ejemplar de nuestra corporación. Desde enero de 2019 que ingresó a la policía estatal Carlos Enrique, se distinguió como un oficial con el más alto sentido del deber. El oficial que hoy despedimos demostró su determinación y compromiso como parte del equipo que el pasado martes 2 de noviembre impidió la entrada de un grupo de civiles armados a nuestro territorio. Estos lamentables acontecimientos que conmocionan a toda nuestra sociedad también son testimonio fiel de la enorme dimensión y responsabilidad que enfrentan los integrantes de nuestras corporaciones. De manera constante y sin interrupción, enfrenta de manera contundente y con operativos el intento de criminales por ingresar a nuestro territorio. Y con ello, salvan vidas de coahuilenses y protegen a nuestros jóvenes. Hoy lamentamos la pérdida de uno de nuestros mejores policías, pero también reconocemos la fuerza de nuestras corporaciones que es mucho más grande que todo enemigo de la ley. El sacrificio del oficial Solís Peña no será en vano. Hoy nos motiva y reafirma nuestra determinación por brindar Coahuila en contra de todo interés ajeno al bienestar colectivo y de afrontar cualquier amenaza que intente vulnerar la tranquilidad y el orden público. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz.